Hola amiguitas, pues les traigo un glitter, bueno un glitter, un swap que hice con nuestra amiguita Marta Magana, bueno Marta Magaña o Magana, no se bien si omite la ñ, pero bueno, amiga me llego prácticamente así, mas que con el, mira, bueno aquí te enseño como me llego el paquete, o sea que me llego, pues antes de que llego, ya lo tengo aquí amiguita, ya esta en mis manos y pues vamos a empezar a abrirlo, sinceramente es primera vez que abro este tipo de paquetes, o sea que no se como se haga, pero bueno, a usar la fuerza bruta, y pues bueno, aquí esta, dice thank you, hola amigo, aquí te mando tu paquetito, espero y te guste todo lo que te mando, con mucho cariño, te deseo que pases una linda feliz navidad y año nuevo, de parte de tu amiga, el Ineos, el Ineos es en, creo que es en Youtube, si no me equivoco, y pues bueno, me mando todo así super bien empaquetadito, amiguita, sinceramente, ay que bonito, miren, es un osito, un osito, un changuito, para, para quitar el pulvito de, de, de la cutícula, muy bonito, un dedito, me mando, creo que si no me equivoco, esto es arena, es arena de colores, ay que bonitos colores, miren, es arena de colores, miren estos cuadritos, que bonitos, cuadritos holográficos, azul, cielo, y se me abre, estos fuimos, estos no leyo las, bueno son como estrellas, una lima de Mia's Secret, 150, 150, me mando un, un boli o una lapicera, este filmo de florecita, me mando, miren que bonita, en su bolsita, me mando un benicola de sirena, dos rosas, una lila y una naranja, no se si se esta alcanzando a ver todo, ay me mando, formas, para probar nuevas formas, gracias amiguita, si, que bien, estas formas no las había visto nunca, miren, me mando formas de este tipo, que nunca las había visto sinceramente, tres, seis, creo que me mando diez, tres, seis, nueve, diez, sí, diez formitas, diez formas, ay, bueno, que estoy nervioso y, miren, me mando, estas que son como florecitas, son globitos, y estrellas, lentejuelas, en azul rey, naranja, si no me equivoco, es la de ángel, en idilicente, lentejuelas, rosas, estas son como piedritas, estas sinceramente no, nunca las he utilizado en uñas, y estos son como, estrellas o no, no se se decir bien, tienen usado diferentes formas, otra bolsita que son, creo que son sus mixes, si no me equivoco, sí, Christmas Collection, Nochebuena, la Chucky Collection, que se, esta, como tiene el, el acrílico, si no me equivoco, no se ve muy bien, bueno, se llama Sexy Girl, chica sexy, y, la de Christmas Collection, esta no trae acrílico, entonces, esta si se ve, esta si se ve más, y esta, se llama, red mix, lavender mix, y, mi mix, para la nail bed, este es un color, es muy bonito, es un color, como blanco, sucio, por decirlo así, como un color, eh, terciopelo, pero terciopelo, un color blanco, blanco, sucio, terciopelo, o sea, que la textura, que le da el terciopelo, pues esa, los pongo aquí, para que no se me vayan a abrir, se me vayan a tirar, y, yo, para las mezclas, si, soy muy, muy meticuloso, si, me gusta cuidarlas, porque me gusta usarlas, entonces, me mando estas, que son, unos, que es papel de, bueno, papel, si no me equivoco, es papel de plata, si, no, corrigenme, también, me mando en plata y en oro, me mando un frasquito este de, de, florecitas de, de decoración, me mando una, una, un enmalte de uñas, cream, pero, no se si se, a ver si se enfoca, creo que no, no se va a enfocar, bueno, de, clean, clean color, es la marca, bueno, me mando estos de halloween, estas, decoración de halloween, estos, cuadritos, iridicentes, la verdad, me da muchas ideas esto, me mando estas florecitas, también en tonos, en naranjas, mando más calabacitas, y me mando más mix, ah, su sand collection, o sea, su colección de arena, miren, son tonos, eh, neón, miren, que bonitos, amigas, que bonitos colores, que bonitos, no he utilizado yo jamás la arena, para las uñas, entonces, pues, buena, buena, ocasión para usarla, miren, azul, eh, azul cielo, bueno, o azul neón, amarillo neón, naranja neón, rosa o salmón neón, verde neón, y lila o rosa neón, y pues si no me equivoco, y si no me paso, no me brinco nada, sería todo, muchas gracias amiguita, me gustó, todo, 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 gracias por, por este, este swap, espero pronto, hacer otro, jeje, y pues ya, nos estamos, estamos hablando, hasta luego, adiós, gracias,